Ya sabéis que nunca explico el argumento, pero hoy no voy a explicar el argumento, pero voy a explicar el punto de partida del argumento, ¿vale? Que dice así, en el teatro de la ópera de la ciudad de Nuremberg tiene lugar una representación de Don Giovanni, de Mozart, en la que canta la gran diva del momento, Stella, que es de Milán. Ella es la nueva amante de Hoffman, poeta, pintor, músico, caricaturista, dibujante, etc. La diva, que está enamorada del poeta, escribe una nota a Hoffman, una nota que él nunca recibirá, para decirle que lo espera tras la función en su camerino para un rendezvous amoroso. La nota incluye, naturalmente, la llave del camerino, que esto mola bastante. Hombre, si la diva del momento te envía una carta con... Bueno, al finalizar el primer acto de la representación de Don Giovanni, los hombres, solo los hombres, que son estudiantes, según el libreto, se dirigen a la taberna que hay junto al teatro, o que hay en el foyer del teatro, para refrescar la pausa con cerveza, con vino, para aloar al dios Baco, al dios Dionisio, y a la divina Stella, que canta en Don Giovanni. En ese momento, Hoffman, totalmente borracho, porque siempre está borracho, entra en la taberna, y los estudiantes, los hombres que están en la taberna, recordad que es la taberna que está al lado del teatro, o en el teatro mismo, le piden que les cuente algún cuento, o alguna historia, para amenizar el entreacto. Pues no hay nadie en el mundo... Atención. No hay nadie en el mundo que cuente las historias, como él lo hace. Tras contar la divertida historia de Kleinczak, que escucharemos, el tabernero, que se llama Lucer, aparece rápidamente en la taberna y les dice a los estudiantes que es el momento de dirigirse a la sala porque empieza el segundo acto de Don Giovanni. Los estudiantes, magnetizados por el poder narrativo de Hoffman, en lugar de volver al teatro a ocupar sus localidades, piden a Hoffman más historias. Piden más cuentos. Hoffman, que está embriagado no solo de alcohol, sino también de amor, de poesía, de música, accede. Y les dice que les contará tres cuentos. Tres cuentos funestos. Tres amores funestos del pasado. Les contará los amores de tres mujeres a las que amó y tres mujeres que perdió. Esto es el punto de partida, que es muy guay.